De verdad que estamos felices porque esto es un sueño, un sueño que esta administración de los 42 motivos para avanzar que está en cabeza de nuestro señor gobernador y el doctor Elías Larrando Carabalí se hace realidad, se hace realidad porque se firma el convenio con el INVIMA para apoyar justamente a más de 120 unidades productivas en el departamento del Cauca que estén haciendo todo su proceso de transformación de alimentos y sus derivados. Y nosotros desde la Secretaría de Desarrollo Económico que hemos venido impulsando este desarrollo a esos emprendimientos, a estas unidades productivas, nosotros pudimos observar que desde hace mucho tiempo se necesitaba este apoyo para que estas unidades productivas de verdad pudieran comercializar porque es un cuello de botella, nosotros le hemos prestado asistencia técnica en diferentes programas, se les han dado herramientas, insumos, equipos, pero teníamos este cuello de botella que hoy, este sueño se hace realidad, hoy la gobernación del departamento del Cauca apoya a las MIPIMES a través de este convenio con el INVIMA. Empieza el 10 de julio, desde las 8 de la mañana y finaliza el 24 de julio a las 4 de la tarde. ¿Cómo se va a realizar? Se va a realizar por medio de un formulario que se va a subir en la página de la gobernación, de la Secretaría y del mismo correo. También pueden acercarse a la Secretaría de Desarrollo Económico a pedir información, va a haber un equipo técnico de la Secretaría de Desarrollo Económico que puede acompañar a cualquier persona, a cualquier emprendedor, a cualquier MIPIMES para que puedan llenar los requisitos que se necesitan. Esto es Aportando al Cauca TV